Muy buenas gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Captain Suasa, soy Bolt75 y os voy a traer un análisis in-game del nuevo Juzo Morishaki, especial del nuevo Drain Collection o colección de los sueños Vamos con la promo y comenzamos el análisis gente Gente, ya sabéis que si estáis buscando cuentas fresh sin riesgo de van 100% seguras y las recibáis al momento podéis contar con Hamsoling que os ofrece cuentas desde 4000 Drainbox hasta 7500 Drainbox con un montón de tickets por precios muy asequibles tenéis el contacto para su WhatsApp justo debajo así como su Discord personal ya sabéis, 100% seguro, sin ningún riesgo de van, le contactáis, le decís que vais de mi parte y a disfrutar de vuestra cuenta fresh De vuelta aquí al juego, tenemos ya sabéis en el panel de notificaciones el anuncio de este panel que dura una semana como veis, viene Shunita, lo que me parece que no haya recibido ningún tipo de reajuste si hubiera recibido algún tipo de reajuste hubiera tenido cierto sentido, le hemos vuelto a dar sin querer nos dicen que hay una nueva latente, imagino que será para desbloquear el árbol de habilidades de Morishaki que es de Subasa, de Subasa de Sao Paulo, se anuncia otra batalla de federaciones y poco más, cerramos, vemos el tráiler y vamos con un análisis, yo creo que habrá tráiler de Second Ring Connection bueno pues ahí está esa tapada del nuevo Morishaki, es bonita la animación, es muy fea bueno pues ahí está esa tapada del nuevo Morishaki, es bonita la animación, es muy fea tampoco es de las más espectaculares del juego, pero bueno, podría haber sido peor ¿no? lo primero que tenemos que tener en cuenta es en la parte de la tienda, si han añadido alguna técnica para Morishaki o Nita vamos a ver, vamos a ir aquí, puesto el caje de bola en el sueño, pues no, no, esta es la que ya estaba en la balística las mismas técnicas que teníamos ya gente, no han añadido ninguna, así que bueno, para la gente que diga si no dan billetes de extracción, por 5 Dreamboats podéis conseguir billetes de extracción, por si os hace falta algo de acuerdo, bien, vamos de nuevo al menú a la ruleta, y lo que siempre digo, si no tenéis Dreamboats suficiente, yo en mi caso tengo 269 no lanzaría, porque me arriesgo, obviamente, tengo un 90% de no sacar nada y un 10% de tener suerte y sacar alguno de los dos y encima, si busco a uno en concreto, que no sea ese entonces, si no tenéis palapiti, no lancéis he visto gente que ha lanzado 1000, 1200 y se ha ido de vacío ya lo sabíais, os arregláis a eso banner, 1500 Dreamboats, 300 puntos fichaje es lo mismo, o 30 multis, para poder canjear a alguno de estos dos que solamente se pueden canjear a estos dos, vale, en la medida no hay ninguno más, como hicieron en el Dreamfest pasado de Tsubasa en el que estaba en Misaki Dreamfest antiguo, el rojo y el Aoi Superrimfest de hace dos años dentro del banner, bueno, pues tenemos aquí al señor Morishaki en cuestión el valente protector de la portería, con 1347 es golden 23 38.740 de parada con 21.546 números del meta actualmente, no sé si es el portero con parámetro base más alto o de los más altos de puño yo creo que junto con Gino y de blocaje 17.194, aquí sé que es verdad que baja y tiene cifras de blocaje de porteros de diciembre más o menos, en contra del físico 43.699 repartidos en los siguientes números 14.638 de rapidez buen stat 14.904 casi 15k de potencia muy bueno y una técnica con 14.157 bueno, lo importante es que la potencia y la rapidez son los más altos que tiene para potenciar su puño, así que tenemos que estar tranquilos en ese sentido muy buenos números la verdad en cuanto al tema de la ts, muy importante porque lleva la ts en meta de 28% con tres o más jugadores de cada afinidad luego ya tienes que tener tu bien armado el equipo con al menos tres poderes de cada color la super parada, bueno la pasiva, juego a tope 10% vale, en fútbol extremo super parada en picado de 540 por 3.10 es un buen ratio vale, la impetuosa super parada 2.70 y 4.85 creo que es su mejor su segundo mejor puño, no su segundo mejor puño creo que tiene 2 de 500 de momentum, vale pero bueno ese es el tercer mejor puño que el tiene y luego la super parada, a ver lo ideal lo ideal es armarlo con sus mejores tapadas de puño porque incluso ya con esta puede tener dificultades para tapar a su asa por ejemplo si además te la quitan que creo que no porque tiene anulación de bloqueo de técnica tenemos que verlo ahora, si tienes una de menos momentum puede irse verga, no? si, si tiene anulación, menos mal archienemigo de MCA contra MCA ya se suma un 10% adicional se protege un 30% de igual que el subasada Trinfest y anulado bloqueo de técnicas especiales, por tanto incluso aunque salgan jugadores con que te quiten 2 técnicas este va a estar tranquilo en ese sentido o menos si habrá alguno que te quiten hasta 3 creo que ya lo ha habido alguna vez en el meta pero que seas muy ofensivo lo dudo, estaría super super roto, y eso sería el Morishaki, un muy buen arquero sinceramente creo y considero que sigue siendo mejor Genzo lo que pasa es que claro a Genzo lo que le mata es la desventaja de afinidad con Shubasa y Morishaki lo bueno que tiene es que tiene ventaja de afinidad contra los rojos que quizás son los más rotos del meta sobre todo en equipos japoneses pero bueno, ahí queda, no? si no lo tenéis portero y vais bien de Dreamball, lanzar es un muy buen portero y viene aumentado con Shunita que bueno, lo que os he dicho no le ve mucho sentido sacar estas unidades cuando estamos viendo que no meten a los porteros estamos hablando de que unidades como Morishaki están en 100.000 de parámetro base de puño y este men a lo mejor llega a 75 en el mejor de los casos es una muy era una muy buena unidad lo que pasa que claro, ahora se ha quedado un poco atrás 36.421 lo peor que tiene es el regate, el starter de remate no es malo el pase, bueno y luego fijaros, defensivamente es mejor de entrada que de intercepción aunque bueno, son casi 10k de inter y lo peor que tiene es la técnica es quizás lo más sorprendente tiene 7.970 entonces cuidado porque la inter y el pase van a ser flojos rapidez no se necesita más rápido pero bueno, no es un malestad 11.261 y la potencia no está mal para acompañar sus 13k el tema, él depende de muchas cosas vale, tiene evitar peligro está bien, lo sabéis esta habilidad es muy buena lleva la volea aérea alta del halcón de 520 tendrías que meterle el remate de 520 creo que es 20, que es el rayo que hace con Hyuga vale, luego lleva el regate y la entrada de 4.15 aquí, bueno, pues meterle al menos el halcón de alta velocidad ¿no? de 4.55 y luego la entrada, por ejemplo, la inter de Mundial Juvenil que son sus técnicas con más momentum el tema de bonding bueno, dos o más jugadores japones a fines de la fuerza 5%, se bostea un 10% el momentum de los regates dentro del área y de la zona 14 se suma un 15% combinado, combinado con su evitar peligro y además con la ventaja final que se va a sumar un 10% a medida que se va acabando el tiempo está muy bien porque encima luego la aprovechas con tenacidad es para mí de los jugadores con mejores distribución de latentes le faltaría una anulación de bloqueo de técnica para que no te quiten técnicas o de dos defensas que suelen quitar pero a ver no es malo para crear juego para ser un puñal ahí por la velocidad intentar luego ponérselo al balón a los goleadores de tu equipo es una opción pero pero principalmente si lanzas en este banner es sí o sí por el señor Morisaki así que vamos a ver el Excel el análisis en el Excel y con eso iremos cerrando vídeo gente y aquí tenemos los datos de este nuevo Morisaki valiente protector de la portería como ya vimos en el vídeo de ayer en el que hacemos una comparativa con respecto a los otros porteros del meta y contra los jugadores ahora más meta que son su asa Misaki y Natureza bueno volvemos a repetir a grandes rasgos ya sabéis 84% de TS 66% de bonding o vínculo 25% a todo ya sabéis que los porteros se puede usar el rompe barreras a tope no se queda ningún slot o ninguna parte de estadística sin asignar siempre todo 25 así que lo tenemos fácil su mejor puño este que trae de 540 y su mejor blocaje de 485 el problema es el blocajo obviamente entonces es un portero de puño sí o sí yo que le echo en falta a este Morisaki pues un maestro del puño ¿no? es cierto que esa protección contra el debuff le va a ayudar bastante ese 30% y los números que alcanza son 88.190 de bloqueo perdón de bloqueo y 101.789 de puño por tanto obviamente es full puño esto que se traduce con esos 84 de TS y 66 de bonding en 549.659 de parámetro final de puño esto sin ningún tipo de boost es decir que no estés en full extremo y que tampoco te chute un MCA es lo que sacas si tenemos en cuenta porteros porteros meta quizás rival a batir que sería Genzo pues Genzo sin ningún tipo de boost con el mismo ATS y el mismo bonding vale sin ese 5% contra nohapos y contra tiros de suelo alcanza 579.089 y además de puño no va nada mal con 534.000 obviamente vas a tener que tirar blocaje con Genzo pero como veis saca más lo cual me sorprende a ver no me sorprende porque es Genzo pero estamos hablando de 70.000 puntos perdón 30.000 puntos de diferencia de acuerdo bien pero bueno si tenemos el fútbol extremo activado se nos asignan un 10% este 10% va a hacer que llegue a 582.771 que ya le supera un poquito un poquito el blocaje ahí tenemos que añadir la latente es la latente creo que si de Genzo que se suma o si es latente o pasiva un 5% contra rebates de suelo volvemos a lo mismo si en las dos circunstancias pues sigue sacando más Genzo pero bueno imaginar que le chutan de aero a Genzo vale y va se ha movido se ha movido el icono imagina que le chutan de suelo a Genzo no se activa su 5% vale salvo que creo que era contra no japoneses su pasiva contra japoneses no me acuerdo no japoneses bueno el caso 579.000 saca un poquito más el nuevo Morisaki que ocurre que si además del fútbol extremo nos chuta un jugador que es MCA independientemente de la nacionalidad aquí ya llega a unos muy buenos números 615.883 lo normal que vas a tener casi siempre activado si te chutan de MCA esos 582.000 de base ok lo normal bueno va a ser eso se puede dar el caso de que te chute por ejemplo su Asa o Misaki que encima estás en fútbol extremo llegas a 615.000 voy por cero en líneas generales para mí mucha gente está diciendo que es el mejor porque como está el meta el meta ahora mismo está visto que su Asa full no le para nadie realmente por tanto si el debuff estuviera muy fuerte tendría cierto sentido porque es un portero que aunque no tengas un equipo con mucho escudo él se va a cubrir ya un 30% igual que hace el nuevo Subasa pero yo creo que con el nuevo sistema de bonding el debuff está muriendo gradualmente salvo salvo que dentro de un tiempo vuelvan a potenciarlo el tema es que cuando lo vuelvan a potenciar seguramente este Morisaki ya no sea meta tenéis que tener eso en cuenta vale y que no tiene ese maestro el puño pero en líneas generales si no tienes ni a Genzo ni a Gino ni a Bakus que son los tres porteros hasta a día de hoy que eran más meta este tío si que es un obligado 100% y aquí estamos de regreso en el juego espero que este análisis os haya gustado ya visteis a grandes rasgos mi comparativa en el vídeo de hace un día en la que bueno se ve circunstancias en la que si uno tiene fútbol extremo o no tiene fútbol extremo si el otro le chuta con todas las terminas si uno le chuta si le sumamos el 25 momentum por el tema de la afinidad ya sabéis tenéis dudas podéis checar revisar ese vídeo así que espero que os haya gustado muchísimo que dejéis un buen like y que os suscribáis nos vemos con más contenido de Captain Subasa Trinti en más estáis a ver en la caja de comentarios si habéis lanzado y habéis tenido suerte de sacar a Morissaki si os quiere nos vemos chao chao no olviden de suscribirse